Por supuesto, yo creo que aunque mucho de lo que en ese momento reclamábamos hoy ya es realidad, entre ellos la libertad de prensa, el acceso a los medios, radio, televisión. Creo que se han ganado muchas cosas, pero muchas tareas siguen pendientes. Y por otro lado, la tarea de defender nuestras libertades, cualesquiera que éstas sean, de tener un ejercicio plenamente democrático, son permanentes. Siempre hay que estar atentos a no perderlas y a luchar por ellas. Bueno, primero que no sean tan ingenios como nosotros. Nosotros fuimos muy ingenios, pensamos que el gobierno jamás tendría una respuesta violenta contra sus jóvenes, contra sus hijos, vamos a decir esto que suena retórico, pero es cierto. Y al mismo tiempo que sean responsables, que cuiden las libertades que hemos ganado, que defiendan sus derechos, que para eso hemos conquistado un sistema más democrático, que cuiden a la universidad, que cuiden su autonomía. Ese sería el mensaje. Yo creo que todos los jóvenes debieran conocer más lo que sucedió a 50 años. Hay mucha literatura al respecto, hay libros fantásticos escritos por compañeros que lo vivieron. Sí, yo he escrito uno que ahora se ha reeditado, que trata de reflexionar sobre el tema, pero hay otros, el de Gilberto Guevara, que es muy bueno, que tiene un título muy simbólico, que se llama La Libertad Nunca Se Olvida, el de Luis González Galva, que son testimonios directos de quienes participaron. Me parece lo importante es, hay que informarse, conocer la historia para no volverla a repetir.